Al parecer los trastornos múltiples de la personalidad están presentes dentro de la casa de los mequetrefes y yo creo que deben de llevar a un loquero urgente para solucionarle la vida a algunas personas. Es más, estoy pensando seriamente que antes de que entren los habitantes debería haber un especialista para hacerle un test para ver en qué grado se encuentra. Y hay una plástica que ha entrado a la casa y el día de hoy ha hecho un melodrama que realmente es digno de una telenovela corriente. ¿Quién es la bendita actriz en esta telenovela? La bendita Serrat. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los acontecimientos que esta actriz de bajo presupuesto comienza a ser dentro de la casa y termina siendo el asmerreír de todo el mundo. ¿Qué cosa es lo que le pasa a la tipa? No lo sabemos realmente, pero tenemos que comenzar a descubrirlo dentro del programa. Yo creo que esta necesita terapia urgente porque si no, pues vaya a ser que cometa una locura dentro de la casa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. De esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones del programa y el día de hoy es domingo y me imagino que todos ustedes están divirtiéndose, pasando de lo lindo, super nice con la familia y allí contentos todos juntos van a celebrar ese domingo donde es un domingo familiar también. Después algunos que se han ido de parranda y que se han traído una aguasca de padre y señor mío. ¿Qué tan interesante puede ser el Puti Carrera? ¿Cuántas de ustedes que están dentro de este programa y que conocen un poquito más de él y esa es una pregunta que le hago al público? ¿Apostaría? ¿Daría su vida? ¿Se tiraría del puente? ¿Se tiraría al río por un hombre como este? También quiero decirle al público que su comentario es importante al igual que su like. Y de esa manera valoras el trabajo que yo hago dentro del programa. El día de hoy tenemos a una persona que está grave. Tenemos a una persona que tiene que ir corriendo al hospital. La tienen que llevar de emergencia. Y se ha hecho un bolondrón dentro de la casa. Hasta cortaron las imágenes por más de una hora a raíz del grave accidente que supuestamente esta Bataclana ha tenido dentro de la casa. Vamos a cambiar el tono de la música, no la información. Y vamos a hablar de este tema que realmente yo pienso que esta mujer no tiene ni así de poquito, de poquito de dignidad y de amor propio. Hay que aprender a amarse a sí mismo. Y creo que los padres estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos que uno tiene que quererse. Y que un hombre no puede pisotearlo a uno como se le da la gana o a una como se le da la gana en el momento que ellos crean conveniente. Nosotros ya hemos visto como esta tipa entró a la casa de los famosos haciendo un melodrama allá afuera diciendo que iba a generar contenido que lo iba a poner en su lugar al Guti Carrera y ha sido todo lo contrario de lo que dijo. Aparte de eso, cuando entró a la casa, nosotros vimos como este tipo la ninguneó al decirle que no la conocía, que era un gusto conocerla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos enseñan estos influencers que están en reality show y que a raíz sabrá Dios cómo llegaron a la televisión operándose? Bueno, sabemos que se operó todo el cuerpo y sabemos que se operó todo el cacharro, ¿no? y mutó y de esa manera llegó a la televisión internacional. Empezamos el programa. Al parecer los trastornos múltiples de personalidad de esta tipa llamada Serrat los comenzamos a conocer dentro de la casa y pensamos que realmente son recontra graves. No solo al haber mutado en su apariencia y al verse con otro cacharro, al verla a ella con otro caramelo que no es el caramelo real con el cual su madre la trajo al mundo. No es el caramelo real con el cual su madre la terminó pariendo. No, es otra persona y lo hemos dicho el día de ayer en un programa. Sino que la sin dignidad, al parecer, quiere llamar la atención de un hombre que no vale ni el piso que yo piso dentro de este ser. No vale ni el piso que tú pisas dentro de tu hogar. Que no vale ni el piso que todos los presos dentro de una prisión pisan. Así lo vamos a poner exagerando un poco. El bendito Puti Carrera. El mismo que Bicicalza porque parece que esta se ha entrado a la casa no para ponerlo en su lugar al otro a raíz de que está en coqueteos con Alana. Sino que esta entró para pelearse por alguien que no vale nada y que realmente lo ha demostrado en los hechos y en las narrativas de dos mujeres, una Brenda Zambrano y la otra Alejandra Baigorria aquí en el Perú. Según Aleska, según la Rateska, todo ocurrió en el baño de la casa. Supuestamente la loca se había cortado el talón y gritaba desesperada para llamar a Puti Carrera. Sí, y yo digo pues pudo haber llamado a cualquier otro hombre. ¿Por qué necesidad tiene de llamar a este Puti Carrera? ¿Para qué? ¿Para que la salve de algún fantasma? ¿Para que la salve de sus locuras o de sus trastornos múltiples? Aparentemente de la personalidad. ¿Para eso lo estaba llamando? ¡Ay Dios mío! ¡No se había querido adoptar! Según ella, se había cortado el talón. ¿Pero qué parte del talón se cortó? Me pregunto, pues, ¿no? Porque uno se quiere preguntar dentro del programa. No me digas. Que no nos diga la producción y ella misma que de repente se cortó el nervio tibial posterior. ¡Ay, santo Cristo! ¿De repente se ha cortado el nervio tibial posterior? ¡Ay, no puede ser posible! ¿Pero qué ocurriría si esta señora o señorita se hubiera cortado el nervio tibial posterior? Lo que hubiera pasado es que este es el pie. Vamos a suponerlo para que el público lo pueda entender. Y ella se hubiera cortado esta es la pata del Jedi de la mujer. Y estas son sus piernas. Si se hubiera cortado el nervio tibial posterior que se encuentra en esta parte de acá, esta mujer ni siquiera pudiera caminar. ¿Cuántos lo han visto en la película de terror cuando alguien le corta el nervio posterior? Se ve claramente que las personas no pueden caminar. Así de fácil. ¿Qué se cortó ella? ¡Ay, no me digas que se golpeó el talón con la puerta de vidrio del baño! Y por ese mismo motivo la otra estaba prácticamente paralítica. según lo que ha narrado nuestra querida amiga Aleska en el 24-7. Y es lo que nosotros nos comenzamos a preguntar dentro del programa. Le quiero contar algo que me sucedió a mí hace muchísimos años cuando vivía en la casa de mi madre. Un día jugando prácticamente con mis hermanos a los espartanos. Cogimos la espada y de un zarpazo me dio en el dedo aquí exactamente aquí ¿Y qué ocasionó eso? Un corte y salió sangre como si fuera una pileta un pequeño corte en este dedo donde yo tengo una cicatriz de aquí a acá salió sangre cualquier cantidad. Me tuvieron que llevar al hospital me hicieron un par de puntos y de esa manera me solucionaron el problema. Entonces yo digo si esta mujer se hubiera cortado el pie en ese momento o el talón como lo quieran llamar ustedes o el nervio tibial posterior esta mujer estuviera en el hospital y no hubiera sido llevada cargada puesta en una cama allí porque eso era lo que ella quería quería que la llevaran a la cama lo que esta quería era agarrar del pájaro al otro lo que esta quería era meterlo a la cama al otro lo que esta mujer quería era seducir al otro no teniendo ningún poco de dignidad la ratesca le contaba a Ariadna Gutiérrez que a la hora que fue al baño ella no encontró ningún rastro de sangre de nada la otra la otra gritaba de que se había abierto el talón o sea si te abres el talón no tienes ningún rastro de sangre de nada ay por dios a quien demonio le va a hacer creer eso otro debió haberle dicho ya déjate hacer tu melodrama barato y párate 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 que no te ha pasado absolutamente nada ridícula pero nadie se lo dijo aparentemente nadie se lo dijo me pregunto aquí en el programa ahorita esta que acaba de entrar hace un par de días nada más a la casa de los famosos esta no sabe lo que se dice afuera de Guti Carrera esta Serrat no sabe todo lo que ha dicho la ex chica reality de Acapulco Chor que fue novia de este tipo Brenda Zambrano esta no sabe que este es un misógino maltratador de mujeres maltratador de novias esta no sabe es lo que me comienzo a preguntar donde está el cerebro de estas calabazas que se le operaron al momento que le hicieron la cirugía plástica en la cara le sacaron el cerebro y le pusieron un maní es lo que me comienzo a preguntar dentro de la transmisión pero no es la única porque dentro de la historia nosotros hemos visto varias así una de ellas Alicia Machado cuando se metió con este Cristian Estrada otra también está dentro de la casa hablaba de dignidad que dignidad querida que dignidad puedes tener tú si te metiste con el Cristian Estrada la rastezca Génesis entonces ninguna de ahí bueno alguna Ariadna podría ser está calificada para comenzar a hablar si esta tiene dignidad o no tiene dignidad y mucho menos la rastezca Génesis porque esa se metió con el Cristian Estrada sabiendo todo lo que le había hecho a Ferca y sabiendo todo lo que le había hecho a Fría Sofía porque yo no creo y le estoy bien sincero que esta no sepa si nosotros acá sentados afuera sabemos esta que está en el mundo del espectáculo también lo sabe a la perfección entonces estas dos de plástico cortadas por la misma tijera saben que calidad de hombres son estos los que acabo de mencionar pero allí están allí están esperando como arrastradas porque eso es lo que son arrastradas de que tipejos como este las terminen preñando y después de que la preñan se van a llorar desesperadamente a las televisoras al poder judicial pidiendo justicia sabiendo que no valen nada sabiendo que son escoria de escoria porque ellas mismas los buscan a estos tipos no es de que se ponen como dignidad y se potencian como mujer o se comienzan a fortalecer ante un hombre se hacen débiles ante un hombre y después como la preñan o cuando la preñan terminan quejándose como cerca sabiendo el historial de estos estas deberían alejarse de los hombres de esa galaña y de ese tipo pero no allí están esperando que estos las embaracen y después de eso pues las boten como a perro o no es así estoy mintiendo dentro del programa no estoy hablando crudamente la verdad de acuerdo a los hechos y de acuerdo como ellos se han pintado y después solamente les queda ir al poder judicial jaz Gracias.